La ronda que sus majestades los Reyes de España están realizando por nuestro país ha tenido su parada castellana y leonesa en la provincia de Soria. Don Felipe y Doña Leticia han visitado la localidad de Vinuesa y la capital soriana. En este encuentro el presidente de la Junta de Castilla y León ha reivindicado su apuesta por modernizar la comunidad a través de la sostenibilidad, la transformación digital, la nueva economía, los servicios públicos y el desarrollo rural. Tenemos que apostar por el futuro desde el apoyo con el Gobierno de España y la Unión Europea y también por la transformación digital que me parece algo esencial para que pueda venir aquí la gente a montar su empresa o porque pueda vivir aquí la gente y hacer teletrabajo. Hemos visto como las nuevas tecnologías nos ofrecían una oportunidad de futuro. El reto demográfico es un desafío para la provincia de Soria, una de las más despobladas del país. La Junta de Castilla y León trabaja con otras comunidades para hacer de esta tierra un lugar atractivo para vivir y para invertir y está culminando el actual Plan Soria y abordando un nuevo.